bueno acabamos de sacar el arroz al horno y es así como se nos ha quedado ahora quiero enseñar cómo se nos tiene que quedar la textura este es un arroz al horno para tres personas aquí tenemos las costillitas tenemos la panceta el garbanzo el tomate el ajo y todos sus ingredientes y es así de suelto que se nos tiene que quedar este arroz a la hora de poder disfrutarlo ok bueno pues nada si les gustó el vídeo no se olviden de compartirlo desde mi pequeña gran cocina un saludo para todos bye bye chao